Los pastores a Belén corren presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos Ay 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 que alegres pan, ay 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 si volverán Con la pan pan pan, con la de 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 Con la pan con la de, con la pan dereca Y las castañuelas Un pastor se tropezó a media vereda Y un borreguito gritó, este aquí se queda Ay, 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 que alegres van, ay, 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 si volverán Con la pan, 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 con la de 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 Con la pan, con la de, con la pan, vereda Y las castañuelas Ya se van para Belén a adorar al niño Los pastores en el tren y los pastorcillos Ay, 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 que alegres van, ay, 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 si volverán Con la pan, 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 con la de 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 Con la pan, con la de, con la pan, vereda Y las castañuelas Los pastores a Belén casi, casi, verán Y es que de tanto correr no les quedan suena Ay, 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 que alegres van, ay, 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 si volverán Con la pan, 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 con la de 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 Con la pan, con la de, con la pan, vereda Y las castañuelas Y las castañuelas Al llegar ante el portal Al llegar ante el portal Al niño adoraron Con salero sin igual La jota bailaron Ay, 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 que alegres van, ay, 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 si volverán Con la pan, 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 con la de 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 Con la pan, con la de, con la pan, vereda y las castañuelas.